En la ciudad de Chimbo se encuentra Luis Sanabria, artesano de la zapatería. Por más de 50 años ha realizado esta actividad y nos comparte su experiencia. Comencé yo aprendiendo por uno de los maestros que ya se murieron. Entonces ellos me enseñaron y hasta ahora lo sigo, pero ya no hay con quien trabajar. Se trabaja lo que se puede. Mis hijos estaban aprendiendo, pero ellos no, ellos se fueron para otro lado. Son un chofer, entonces se fue a España, pero ya vive en Quito. Nadie ha seguido este oficio. Más antes se entraba, le cogían como oficialito, yo entré a aprender de los maestros que había. Y entré a aprender y por ahí me enseñaron. Maestros que sabían hacer los zapatos, yo aprendí con ellos. Y de ahí ya me fui de obrero, estaba haciendo otros maestros que ya se murieron. Después puse a mi cuenta, a mi tallercito para trabajar. Años atrás fue un buen negocio, el de la zapatería. En esta época ha decaído. Ya no es como antes, porque hay otro zapato ya que viene de otras partes, puro planta nomás. Entonces ya esto ya es poco. Claro que es durito para trabajar nada más, pero no, nada de peligro. Si hago botas, zapatos, se tiene el modelo para cortar y mandar a parar. Lo mando a parar, porque zapaste el aparador. Yo soy plantador, pues yo le armo el zapato en la horma, después que me entrega el cocido. Ahí ya se confecciona la bota. Según el cliente, 80. Según con la bota que sea de este porte, se da haciendo a 70. Y la bota así alta se cuesta más. Se da haciendo a 90, con manglesito se trabaja. Y a eso ya no hay. No hay el interés de aprender este oficio, indica Luis Anabria. Yo les he enseñado a algunos, pero ellos botaron, se hicieron albañeles. Otros se fueron por Quito, se fueron lejos, trabajan en otros trabajos, han trabajado. Ahora no, ya todo es el estudio. A ellos ya no les gusta. Una que ya, es que esto es de sentarse, en verdad de sentarse para poder hacer. Si no, no, ahora no les gusta la juventud. A ellos ni verles gusta ahora ya. Con lo que hay ahora, otro calzado. Entonces ya, ellos me preferían, me compran de otra marca, eso. Les gusta ahora. A ellos ya no les gusta este zapato. Peor aprender. Ya nada. Yo, por lo que he aprendido, no quiero votar. Ya por la edad también, ya no se puede. Ahí ya. Se pasa entretenido aquí. Se pasa entretenido. Así es. Ya. Se está arreglo, está calzado. Ahora se vienen cocidas. Se coce a mano. Ya. No tenemos máquina, pero hacemos a mano. O sea, esto viene en piezas. Uno se corta y el cocedor es aparte. Aparador se llama. Ya. El aparador le coce y me entrega. Yo le planto en la horma. Esta es la horma. Aquí se le arma el zapato. Ya. Y ahí se le termina. De acuerdo a como le guste al cliente, la horma hay de todo tipo de horma. Ya esto ya tampoco ya. Ya no hay. Ya no hay. Ya hay hormas, pero ya diferentes ya. Pocas personas adquieren calzados elaborados en forma artesanal. Esto es a 40 dólares, se da así. A 45, 40, según el cliente. También me iba a Caluma. Iba a la feria. También vendía ahí. Aquí se ha comido. Con esto les he dado de vestir a los hijos. Les he mantenido. Les he dado un poquito de educación. Informa Ángel García.